Pero bueno, tu conclusión, ¿no? O sea, de la noche a la mañana cambiaron las cosas en la OEA. ¿Qué pasó? ¿O la OEA volvió a hacer lo que siempre ha sido? Bueno, no creo que han cambiado las cosas en la OEA. Para mí, vuelvo y repito, si la invocación de la Carta Democrática o las groserías de Maduro fueran a resolver la crisis alimentaria, la crisis de seguridad, la crisis de cocina en Venezuela, usted diría que hubo fracaso. Sin embargo, ni una cosa ni la otra van a cambiar la situación de Venezuela. ¿Qué es lo que va a cambiar la situación de Venezuela? Lo que hizo Armado, ponerle dos caras de Venezuela. La llaga. La llaga, por meter el dedo en la llaga. Lo que ocurra después de allí va a ser positivo. ¿Por qué? Porque ya vuelven a estar en el diálogo, ya están en el diálogo, en el revocatorio. ¿Qué es lo único bueno que tiene Venezuela? Que todavía no se han ido a las armas. Exactamente. Entonces, lo que hizo Armado, si bien le nega la palabra ayer en el Consejo Permanente, Inédito, inédito eso, ¿no? Sí, inédito. El secretario general siempre habla de último. Pero bueno. Es un secretario. Es un secretario y además que no creo que está solo, porque cuando él hace esa, él toma esa decisión, él debió haber tenido a... Pero tú lo has dicho, son hipócritas los embajadores. Lo dijiste tú, él lo dijo. No, él me lo aceptó. Lo dijiste tú, no, yo tampoco te lo acepté. No, no le diga a usted, embajador Cuchero. A mí me decía el embajador de Canadá, que sí son muy amigos, me decía, Alan, yo no soy diplomático. Yo soy político, y dice, no, no, tú eres muy diplomático, porque cuando llegaba el momento de buscar consenso, yo era experto en eso. Por la experiencia que uno tiene en la asamblea, por la gente de acuerdo. Usted que es un hombre que tiene un manejo internacional, que estuvo en la OEA, en Washington, le gustaría escuchar su opinión como abogado y como ciudadano panameño. Hay una nota hoy que dice que la oficina de control de activos en el extranjero, que se conoce por sus siglas OFAC, o F-A-C, sus siglas en inglés, que es una dependencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, dice que ha ofrecido una salida para el Grupo Félix, que está haciendo mediante una opción de que la gente, las personas puedan participar en la transacción para sacar del Grupo Félix Me Maduro a la familia Wackett. O sea, lo está invitando a que vendan. No, 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 no más que eso, Rubén, dice la nota, voy a citar, dice, en una circular, la OFAC dijo, abro comillas, apoya los esfuerzos del gobierno de Panamá como mediador, porque ha propuesto remover, ha propuesto remover el control de estas empresas, a Durwake y al Grupo Wiza, es una decisión que los Estados Unidos, ¿haben de eso su opinión como abogado? Bueno, mira, los Estados Unidos, como país soberano, tienen todo el derecho de decirle a sus ciudadanos, a sus ciudadanos, a las empresas de sus ciudadanos, como son las tarjetas de crédito, las marcas, las marcas, que por lo que hemos descubierto, no hagan negocios con tal cual, Datán, a sus ciudadanos, punto, eso nos afecta, nos afecta, imagina que yo me quedo sin María Marina, no quiero perderme, no, no, lo que quiero decirte es que ellos están en su derecho de hacer lo que, hasta ahí, hasta ahí, sin embargo, y yo lo dije en un tuit, el esfuerzo del presidente Varela, el esfuerzo del embajador de Panamá en Estados Unidos Manuel González Revilla ha permitido este tipo de transacciones o de caminos diferentes para grupos como el de el de Félix Félix B. Marcos que es un grupo histórico, me imagino que posterior a que se solucione eso vendrá algo similar con el Valgo Abán y posteriormente vendrá algo similar pero mire usted aquí dice la nota estoy hablando del diario La Prensa que es el medio que lo está sacando, lo está publicando dice en la nota que la OFAC señaló también que ha dicho de momento que las personas no estadounidenses, presta atención que las personas, dice la OFAC, las personas no estadounidenses que participen en esta transacción no están incluidas en la lista Clinton, abro comillas, cito siempre y cuando estén participando como partes independientes y de buena fe hay cero la ¿qué significa eso? eso significa que si mañana el grupo Adames no, o sea que no a mí es el pez un grupo colombiano muy poderoso quiere o panameño o panameño quiere adquirir los haberes de los pasivos y los activos de Félix B. Maduro lo puede hacer y el hecho de que lo haga no va a incluir al grupo Adames como miembro o parte de la lista Clinton J. Perla que veo aquí yo dice adicionalmente la circular indicó que los dineros provenientes de esta operación comercial deberán ser depositados en una cuenta restringida bueno te explico lo que procedería en materia de lo que ha ocurrido con el grupo WISA con Félix B. Maduro con La Riviera etc. es que los bancos tomen a través de una administración judicial por las deudas que tienen y cambien de accionistas y cambien de accionistas pero el problema que hay es que eso lo hacen cuando hay una una situación judicial que aquí no la hay ni de parte de Panamá ni de parte de Estados Unidos explíqueme si no es falta administrativa no, no, no si no es eso está diciendo el licenciado me alegro que lo traiga a la mesa entonces explíqueme ese fenómeno jurídico político diplomático como es eso digo lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta nosotros estamos en los paraguas de los Estados Unidos tenemos hasta un convenio para el uso de dólares pero con esta transacción en particular mire lo que dice en la nota y le estoy consultando su opinión por favor dice la nota explica que en la medida que estadounidenses estén interesados en esta transacción o sea que empresas norteamericanas o estadounidenses participen las partes involucradas solicitar una licencia a la OFAC para tal efecto o sea no se puede hacer nada si la OFAC nos dice sí o no sí así es una decisión entonces extraterritorial entiendo extraterritorial pero bueno y vuelvo y te repito los Estados Unidos tienen el derecho a su ciudadano al igual que si yo voy a Estados Unidos y no me dejan entrar ellos tienen el derecho soberano de no dejarme entrar como nosotros tenemos el derecho de decirle a otros países que no pueden entrar exactamente es soberano es soberano pero esta transacción me parece a mí esta transacción está siendo vista por el resto del mundo la gente está viendo esto en las noticias esto no es nuevo en el caso de Honduras el grupo Rosentac tiene un sentido por liquidar si yo estaba en Miami donde eso yo estaba en Miami donde eso me lo dijo Guillermo el futuro el futuro con lo que ha sucedido el centro bancario es muy sobrío es muy sobrío porque quien va a depositar plata aquí si todo el mundo sabe que toda la información de aquí va copiada automáticamente para los Estados Unidos para los Estados Unidos yo creo que aquí hay algo mucho más grave y te voy a decir que es no hay confianza en el sistema judicial no hay confianza en el ministerio público no hay confianza en nada en Panamá si tú eres amigo de un gobernante o eres un hombre poderoso y un juzgado te secuestra y la nota llega al banco el banco te llama y te dice mueve tu plata porque me acaba de entrar una orden para secuestrarte así de fácil así de fácil nosotros hemos perdido la confianza internacional es una realidad es una realidad aquí no hay confianza en el sistema judicial mira tú ni en el sistema bancario yo tampoco no la hay yo te puedo decir que yo tuve una guerra entre superintendencia y un banco el banco continental que en ese tiempo era de los motas porque me dan un estado de cuenta y después me mandan otro estado de cuenta y entonces ya lo habían movido ya lo habían movido o sea no o sea que ya tú me puedes confiar te dieron que tenías tanto y al cabo te mandaron el mismo estado de cuenta pero con otra cantidad o sea son situaciones que dejan mucho que hablar del sistema en general dirán aquí habla de zona de ingeniería total por supuesto y aquí y el centro de compra también se fue allá como dice como dice guillermina mcdonald aquí no solamente las facturas que han encontrado no solamente las de guáquer dijo hemos vivido hemos vivido un sistema de mentiras por favor como abogado usted me quiere decir explíqueme más yo te voy a hablar como abogado te voy a hablar como ciudadano cuando la señora licenciada mcdonald dice eso que es lo que implica que hay implica de que si aquí en panamá alguien ha estado lavando dinero lo pongo como un signo de interrogación no solamente han sido los que hoy están siendo acusados ¿eso lo significa? que hay muchísima gente que ha vivido de eso hay selectividad la justicia que te está diciendo digo por ejemplo y te voy a mencionar algo aquí se le quitó la misa de Ernesto Pérez Valladares por supuesto actos de corrupción pero le aplicaron eso a otros presidentes que si se les descubre actos de corrupción como fue el caso y que yo lo dije públicamente de quien le llamo no o sea hay selectividad selectividad hay selectividad y eso conspira contra nuestro país conspira contra el orden mundial pero nosotros nosotros no hemos hecho nuestro trabajo nosotros hemos ido aquí se hablaba al principio de 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 los dineros del narcotráfico apoyando de las campañas políticas en México pero eso ocurre aquí hay 6, 7, 8 diputados con supuestos casos ¿y qué pasa? aquí dijeron que alguien dijo que el otro día que el diputado Anel Ramírez lo habían venido a buscar aquí no a Anel Ramírez lo invitaron a una fiesta de Miami lo invitaron a una fiesta de Miami y el FBI y ya lo agarraron le atendieron una trampa le atendieron una trampa a ver si me explico yo estoy sintiendo que el problema es que la justicia a usted me aclarará la justicia panameña es selectiva no hombre no solamente pero punto seguido permiso punto seguido entonces significa que hay en alguna forma complicidad o hay permisividad por supuesto pero cuando intervienen los Estados Unidos ahí todo el mundo se pone en fila para cumplir estrictamente lo que está diciendo así exactamente eso eso en el siglo XXI usted como lo ve yo lo veo que vamos muy mal y por eso es que hay tanta especulación de quien es el que viene próximo porque viene en ese sentido esto va a seguir el 3 de abril salió Mozart con seca lo dije que era una investigación que tenían los Estados Unidos hace dos años vino el caso en ese caso no hubo ni siquiera una boleta de citación ni una boleta de citación yo quiero contar algo no 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 vamos a hacer voy a 10 minutos más le puedo solicitar 10 minutos más o sea porque una condición que me des otro café yo pensé que me iba a cobrar yo mismo lo voy a buscar una versión extendida una versión extendida de infoanálisis ¿saben por qué? porque en este país muy poca gente habla con la con la certeza de la de los hechos pero sobre todo con la valentía y la dignidad que habla Guillermo Coches y yo eso lo reconozco porque son los menos lo que hacen ese tipo de o adoptan ese tipo de posturas regresamos no se vayan versión extendida de infoanálisis un programa para la gente pensante así como usted